Ya llegamos, pero Keri se trajo otras calcetas que le quedan chiquitas y papi le vino a comprar unas calcetas, ¿verdad Chely? Sí. Pero ya tenemos hambre, ¿tienes hambre? Sí. ¿Mucha o poquita? Pocha. Hecho, te encuentro. Estás bien bonita, bien preciosa, ¿verdad que sí? Sí. Estás hermosa, beautiful, ¿verdad mi amor? Sí. Ya que estamos emocionados, vamos a comprarle unos tenis a Ali. ¡Qué bonito! ¿Te gustan? Ali, ¿te gustan? ¿Sí? No sabes andar con zapatos. Sí le quedó. Está bonito. A los 12 ya es cuando empiezan a pisar ya, ¿no? A los 12 meses, pues tienen 8, apenas va a cumplir 9. Sí quiero comprárselos, pero muchos dicen que todavía no es momento de que usen zapatos, que hasta que ya camine. Por fin vamos a comer y no encontramos las calcetas de Katie. Katie dice que tiene calor y hace un fríazo. Hace calor. No, no es cierto, hace frío. Miren, todo el mundo trae suéter. Todo el mundo trae suéter aquí. Mira. Hola, ¿qué vas a pedir? Ah, todo la pasta. ¿Pasta de moños? Sí. ¿Pow pasta? Sí, bow pasta. ¿Tú qué vas a pedir? Va a pedir pasta de afuera, con tu pollo. Lico. Yo voy a pedir uno, yo voy a pedir un bistec así porque traigo un hambre que ahorita me como hasta una vaca yo. Ay, ya llegó mi comida. ¿Mi comida? Mami. ¿Qué? ¿Me estoy pañando? Es mi cumpleaños. Todavía no, dice el señor que hasta que se deshaga y todo. Bueno, agarra, 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 agarra. Esto está delicioso. Ay, Katie. Es que lo pedimos para que en lo que comamos la comida se vaya deshaciendo y se vaya haciendo. ¿Está rico? Ay, estaba platicando con mi Katie. Dice mi Katie que cuando esté grande. Dice mi Katie que cuando esté grande, que si ella va a ir a la misma iglesia que nosotros, o se va a tener que cambiar, le digo que no, donde ella vaya yo la voy a seguir. Y luego también tenemos unos amigos que se fueron de la ciudad, se casaron y se fueron de la ciudad, ¿no? Dice. Pero van a regresar. Quién sabe hasta cuando. Dice, mami si me toca ser como ellos, porque son misioneros y se van. Le dije, ay no, yo te sigo y me voy contigo también. Ya vamos a comer. Lo encantamos. Nuestra mezcla de comida. ¿Está rica? ¿Quieres Shirling? ¿No quieres ensalada? ¿Quieres postre? No, tampoco. Uy Shirling, te la pierdes. Mira, te toca bien lejos. ¿O sí? ¿Está rica? Y yo voy a comer esto. Se mira, así no se mira que día tan bonito el machutero, pero está delicioso. Nos acabamos casi todo. Vámonos. 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 ¿A comprar? ¿Quieres ir a la nieve? Sí. Vente, vamos a comprarte tu ropa para la nieve. Oh, ¿quieres uñas? Sí. Ay, pues vente, vamos a ver. Míralo. Por eso luego son traviesas.